Tenemos que tomarnos un tiempo más, necesitamos tomarnos un tiempo más para seguir adelante con este proyecto que nosotros consideramos tan importante y que tenemos tan poco tiempo para llevarlo adelante, pero como se ha tomado estado público nosotros teníamos la voluntad hoy de abrir el último sobre, el sobre con la propuesta económica pero hubo un recurso presentado por una de las empresas y nos pareció que a vida cuenta los fundamentos que esgrimía la empresa, que no se sentía haber dispuesto todo el tiempo y la oportunidad para hacer sus descargos, era importante darles ese tiempo y si bien nos va a llevar unos días, vamos a recibir la fundamentación que la empresa promete la vamos a evaluar como corresponde y nos disponemos a proseguir con el proceso en cuanto sea posible Ministro, la empresa a través de un comunicado dijo que el 2 de julio la comisión técnica actuante consideró que cumplía todas las exigencias del pliego y se le otorgó el mejor puntaje, ¿qué pasó después? Bueno, es un proceso, el proceso además tiene varios actores y se fueron aportando de parte de los distintos actores documentación y por otra parte nuestros técnicos fueron analizando la documentación y antes de abrir el tercer sobre se tomó una decisión, era calificación o descalificación en algunos casos bueno, sobre esto es que surgió el cuestionamiento, el recurso y nosotros estamos atendiendo ese recurso porque si bien estamos muy apurados, queremos dar todas las garantías y hacer las cosas bien por lo tanto vamos a darnos esta pausa para analizar los elementos que nos quiera alcanzar la empresa para evaluar otra vez bien la decisión final El peor ejecutivo está bien apurado dice usted ahora, ¿cuánto tiempo puede atrasar este recurso o cuánto ya atrasó? Bueno, esperemos, son unos días, ¿verdad? Hoy estábamos abriendo el sobre, veremos en qué momento podemos volver a la apertura del tercer sobre que es el de la oferta económica que va a ser la instancia final y nosotros tenemos la expectativa que en cuanto la empresa acciona nos haga llegar la fundamentación se realice el estudio y la evaluación y después podremos definir el tiempo ¿Cuántas empresas fueron descalificadas hasta el momento? Bueno, hasta el momento hay, de las tres que se presentaron, hay una sola que no completó la documentación y estamos en el proceso de definiciones y por eso tenemos que ir paso a paso ¿Qué plazo se le dio a la empresa? No le dimos ningún plazo, suspendimos la resolución que habíamos tomado transitoriamente para darle la oportunidad que la empresa presentara su fundamentación en realidad la empresa nos anunció que en 72 horas, 5 días a lo sumo, le eran suficientes veremos, nosotros no queremos fijarle un plazo ni presionar estamos aguardando, sí, las consideraciones, las debemos analizar cuidadosamente pero estamos apurados, sí La empresa dijo también que hubo falta de transparencia ¿Hacer esta prórroga no es de alguna manera reconocer que la hubo? Yo creo que fue inoportuno ese comentario y apresurado porque ellos a las 16 y 30 de ayer presentaron el recurso escrito pidieron junto con la presentación del recurso una entrevista con el ministro el ministro los recibió a las 17 horas los escuchó obviamente después traté de asesorarme y antes que terminara la tarde estábamos sacando ya la suspensión para darles el tiempo que ellos habían requerido si hay algo que no creo que sea justo que se aduzca es falta de transparencia